Vídeo rápido con 3 noticias del PSG, empezamos por Leo Messi. Tras su reciente fichaje por el Como de la Serie B italiana, equipo del que también es accionista, Sech Fábrica, se ha pasado por el programa El Programa de Cope, donde ha hablado sobre su amigo Leo Messi y también del fichaje estrella del Real Madrid este verano y excompañero en el Mónaco, Aurelio Chemany. Con el jugador argentino coincidió tres temporadas en el primer equipo blaugrana, lo conoce muy bien y no ha ocultado su deseo de verlo de nuevo con la camiseta culé. Como barcelonista espero y deseo que Messi vuelva a Barcelona, le queda un año en París, me encantaría. Es un sueño que tiene el club y toda la afición, pero te hablo como hincha. Pero el centrocampista español no es el único que quiere ver a Messi en Barcelona, también su presidente Joan Laporta. Como presidente, siento que tengo una deuda moral con él para darle el mejor momento de su carrera o para darle un mejor momento para el final de su carrera. Creo que podemos hacerlo, aspiramos a ello. En cualquier caso, mi intención con Leo es clara, dijo al New York Times. Xavi Hernández, entrenador del conjunto cartelán, recientemente dijo que Leo Messi merece un segundo paso aquí. Por tanto, Sesfabrigas, amigo íntimo de Leo Messi, que se pronuncia sobre la posible vuelta de la pulga al Barcelona. Vamos ahora a hablar de Sergio Ramos. Y es que su entrenador Galtier se ha deshecho en elogios sobre el central español. El entrenador del Paris Saint Germain, Cristóbal Galtier, se deshizo este jueves en elogios con el defensa español Sergio Ramos, al que consideró uno de los pilares del vestuario tanto por su fútbol como por su experiencia. Forma parte de los pilares del vestuario. Este tipo de futbolistas, jueguen o no, aportan experiencia del alto nivel. No se puede jugar 800 partidos y ganar tantos trofeos como él tiene, sin haber sido exigente, profesional y efectivo, insistió el entrenador en rueda de prensa. Galtier destacó el aporte del exjugador de Real Madrid a la hora de afrontar situaciones en el vestuario. Incluso puede aportarme cosas a mí, gracias a su experiencia en situaciones que yo no he tenido. Puede aportarme respuestas a preguntas que me planteo, señaló. Al tiempo, indicó que está a un buen nivel físico en este inicio de temporada, por lo que ha jugado los partidos importantes de preparación, incluida la Supercopa de Francia, donde marcó un gol de bella factura. En ese duelo, desveló Galtier, sufrió un golpe en el cuadríceps y el técnico le preguntó si podía terminar el partido. Pese a que tenía dolor, como no era muy fuerte y en los últimos meses no había jugado mucho, me dijo que quería seguir. Es un gran competidor, quiso mostrar que está disponible, señaló. Por tanto, esto es lo que ha dicho un Galtier que también ha adelantado un nuevo fichaje para su equipo, para el Paris Saint Germain. Renato Sánchez va a jugar en el Paris Saint Germain la próxima temporada. Cristóbal Galtier, entrenador del conjunto parisino, lo confirmó este jueves en una rueda de prensa. El técnico habló sobre la incorporación del todavía futbolista de la Lille, pues ni uno ni otro club han confirmado de momento el traspaso del jugador. Queríamos firmar a un jugador top, como Renato Sánchez, que es un gran talento que además conoce el Alic 1 bien, aseguró el entrenador del Paris Saint Germain en rueda de prensa previa al partido contra el Kermont. Renato Sánchez ya se encuentra en París y este mismo jueves tiene previsto pasar al reconocimiento médico. Una vez lo supere, se convertirá en futbolista del conjunto parisino. Finalmente, el Paris Saint Germain se ha impuesto en la carrera al Milan, que no se había terminado por decidir y finalmente ha fichado a Decatellar para reforzar la plantilla rossonera. Además, Galtier aseguró en la misma rueda de prensa que pretende firmar hasta a tres jugadores antes de que acabe el mercado de fichajes el 1 de septiembre. Galtier Galtier